Nos acompaña nada más y nada menos que Sergio Tobar Velarde, director de dos cortometrajes que han causado furor en las redes, sobre todo en YouTube, El fantasma de la licuadora y El fantasma de la lavadora. Un par de cortos que tratan temas sobre el existencialismo, sobre la existencia, sobre el ser. Hay dotado con un poco de fantasía, ciencia ficción. Yo debo decir que me gusta mucho cómo en este corto de La lavadora, cómo entra este personaje, sale de La lavadora. De una dimensión a otra. Nunca a mí se me hubiera ocurrido hacer una historia multidimensional. O sea, ni los Vengadores en Game hubieran hecho algo tan original como lo hizo Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Estoy muy bien. Muy buenas tardes, Kelly, Fernanda, Daniel. Muy buenas tardes. Me he agradecido estar con ustedes. Listo aquí para platicar, con todo gusto. Y gracias por las palabras generosas para El fantasma de la lavadora y El fantasma de la licuadora. Cuéntenos cómo surge esta idea de hacer ambos proyectos. Bueno, nos contaban que era porque, pues, estábamos en pandemia, teníamos que trabajar, teníamos que crear, teníamos que hacer algo. Pero, ¿cómo venía ya esa idea en tu cabeza? ¿Cómo venía ya rumiando y cómo se convirtió en este proyecto? Bueno, en realidad, El fantasma de la lavadora no es un cortometraje, sino que es una serie web. Y lo que sucedió fue que el año pasado, pues, a mí me acababan de operar. Me estaba recuperando en Nayarit, en casa de mi padre, donde él vive. Y ahí estaba mi pareja conmigo, pero estábamos al principio de la pandemia y en eso se vino súper fuerte. Y ya quedamos confinados y en ese momento, pues, no teníamos mucha idea de los mecanismos de transmisión del virus. Y entonces lo que hacíamos era encerrarnos y lavarnos y desinfectarnos y bañarnos en alcohol todo el tiempo. Entonces, era un momento muy crítico para la humanidad y muy crítico para nosotros también como pareja, como personas, como todo. Yo creo que el encierro nos llevó a sentirnos como enjaulados realmente y fue muy, muy brutal. Entonces, yo la verdad es que veía muchas películas. Me la pasaba echado viendo Netflix, pero la verdad es que ese no es mi estado natural. Mi estado natural es estarme moviendo. Entonces, pero yo veía las películas y veía que se daban abrazos, que platicaban sin sana distancia. Yo decía, bueno, es que estas películas ya no son de este mundo, ya no pertenecen a este mundo. Alguien necesita en algún lugar hacer una historia que sí hable de lo que nos está pasando en este momento. Y entonces recordé que llevaba una cámara conmigo y entonces le dije a mi pareja, pues, mira, estamos en la casa de mi papá, donde hace 25 años hice mi primera película con una cámara casera de video y yo lo hacía solito todo. Yo ponía la cámara en una mesa, le picaba rec, venía y me ponía a actuar enfrente de la cámara. Entonces le dije, pues, si lo hice hace 25 años cuando era niño, pues ahora yo creo que lo podemos hacer otra vez. De esta manera podemos hacer una serie desde el encierro para el encierro, para las personas que también están confinadas, para que sepan, no está solo esta situación que está ocurriendo, también estamos aquí. Es decir, no solamente veas películas donde la pandemia nunca existió porque eran más antiguas, sino ve algo que refleja tu realidad. Entonces, de alguna manera era bonito tener referencias a la desinfección de las cosas del súper con Lysol, a cómo está la gente con cubrebocas. Entonces, de alguna manera todo esto llevado, como bien dice Daniel, al terreno de la ficción, con un toque de ciencia ficción también, de la fantasía. O sea, realmente con algunos detalles fantasiosos. Entonces, a mí me encantó esta posibilidad y yo siento que la serie acompañó a las personas durante cinco semanas que duró la primera temporada. Y después ahora, un año después, estamos haciendo el Fantasma de la Licuadora, que es una secuela, pero ya no es una serie, sino que es un cortometraje. Y en realidad sucede diez años después de los eventos que vimos en el Fantasma de la Lavadora. Entonces, es una visión, digamos, futurista, medio apocalíptica, distópica, de un mundo a punto de terminarse porque los humanos finalmente no entendimos la lección. Entonces, básicamente, esa es la premisa del Fantasma de la Licuadora, que viene a continuar lo que hicimos en el Fantasma de la Lavadora. María Fernanda. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Ah, perfecto. Oye, Sergio, con esta serie, la verdad es que innovaste, ¿no? Fuiste de los primeros que se animó a rápido empezar a trabajar dentro de su casa. Yo recuerdo las primeras entrevistas tuyas, y de ahí inspiraste a un montón, pues, agarrar aunque sea su celular y empezar a crear, pero pues lo tuyo fue como un rollo muy pionero. Y también siento que ahora en el Fantasma de la Licuadora también estás siendo bien pionero de que, pues, estás platicándonos o narrándonos dos situaciones que a mí se me hacen bien interesantes y quisiera que desarrolláramos contigo. Una es que, pues, nos hablas de que nuestros datos nos están, pues, ya teniendo a todos con todo lo que subimos día a día en las redes sociales, está ese poder que en plena pandemia, pues, nos puede manejar. Y otro es que esto todavía no se va a acabar, o sea, ya tenemos un 2030 y todos siguen con cubrebocas, todo sigue, todo sigue peor. Caray. Hay dos cosas que son ciertas. Hay dos cosas que son muy ciertas. Bueno, lo que mencionas tienes toda la razón. Dice una frase y es muy dura, pero es una frase muy cierta. La vida es muy sabia, tan sabia que si no aprendes la lección te la repite. Y el asunto es nosotros, evidentemente, bueno, no sé qué tan claro y tan evidente sea para otros. Para mí es clarísimo que la pandemia viene a ser una forma, una respuesta de la naturaleza para decirle a los seres humanos, oye, en solo 50 años has devastado lo que no, lo que había durado millones y millones de años solamente por este egoísmo, por esta soberbia, por este creerte el dueño de las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, evidentemente, esto es un asunto sintomático. Me parece que, evidentemente, nos está prendiendo focos rojos. La cuestión es que, bueno, yo, en mi espíritu optimista, esperanzador, yo me planteo, pues, obviamente, que suponer que vamos a salir de esto bien librados. Pero, pues, si no aprendan la lección, después vendrá otra pandemia. Entendemos que la mayoría de los bichos que han hecho las pandemias horribles las últimas veces fueron producidos en las granjas industriales por la forma como tenemos asesinados a los animales. La fiebre porcina, la fiebre aviar, es decir, sencillamente entender viene del consumo de los animales. Así que, de alguna manera, yo pienso que el ser humano necesita urgentemente replantearse la forma como él se asume dueño del mundo y de los recursos a su disposición para explotarlos hasta más no poder a fin de ganar dinero. Yo creo que si no entendemos esta lección, efectivamente, estaremos enfrentando un futuro muy incierto, muy doloroso, muy oscuro y devastador en todos los sentidos. No para la naturaleza. La naturaleza se va a recuperar. Los humanos somos los que vamos a desaparecer si no hacemos algo urgente. Entonces, a mí me parece interesante esto que dices. Es verdad que nos estamos metiendo a hablar de esto. Y, por otro lado, también entender que mientras están destruyendo el mundo haciendo millones de dólares, lo que nosotros estamos haciendo es comparándonos con otras personas a ver quién tiene más likes, a ver quién tiene más followers, a ver qué más datos les puedo brindar de mis gustos. Porque, finalmente, ya está claro también que el algoritmo originalmente se pensaba, mira, el algoritmo me estudia para poderme ofrecer los productos que supone que yo voy a querer comprar. Y era nuestra visión de yo ya entiendo cómo son las redes sociales hasta que después fuimos entendiendo que en realidad el algoritmo no te muestra lo que tú quieres. Te programa para que quieras lo que tú quieres y te hace creer que es tu decisión. Entonces, a mí me parecieron dos temas importantes a tocar. Entonces, no sé, a mí me gusta hacer películas que realmente hagan que las personas se sientan incómodas y piensen por un momento, ¿será que es verdad que estas personas ya tienen toda la información de mí? Y, por supuesto, que la tienen. O sea, todas las veces que has publicado algo, porque no solamente es lo que uno publica, es lo que uno interactúa, es lo que las personas con las que contacta, la contactaste después de quién y por qué, saben todo de nosotros. Entonces, la verdad es que no es que yo me quiera poner conspiranoico, más bien lo que pasa es que había que hacer un cortometraje y me pareció importante tocar temas que a lo mejor no son ni los más populares ni los, porque ahora todavía estamos en creernos que lo importante es tener más followers. Entonces, mientras no despertemos de eso, no vamos a poder avanzar a lo siguiente, pero bueno, por lo menos en una película ya quedó dicho y ojalá que haya más películas que hablen de esto. Pues sí, definitivamente es muy interesante toda la temática. También tocó un tema, porque es el amor por uno mismo y el amor por los otros. ¿Cómo cimentaste esta estructura en tu guión? Porque también le metes mucho de humor negro, mucho de bromas en las relaciones entre la gente. ¿En qué te inspiraste, en qué te basaste, en tus relaciones, en tu propia vida, en lo que ves en los demás, en lo que ves en las redes sociales, que ya todo mundo ventila su vida como si fuera, pues no sé, como si fuéramos ya escaparates. Todos somos como un pequeño escaparate y todos queremos ventilar nuestra vida y que nos miren. ¿En qué te basaste tú para crear tus personajes, estos diálogos tan chistosos que tienen? Bueno, no tan chistosos, sino tan humoristas. Son muy humorísticos. Tal vez no te llevan a la carcajada, pero te llevan a la sonrisa, a la reflexión, con una sonrisa que dices, ah, sí, pues sí, efectivamente, así es. ¿Cómo concebiste el guión? Bueno, en realidad, el primer guión, es decir, el del fantasma de la lavadora, se dio porque ya estábamos mi chico y yo, pues, literalmente enjaulados. Entonces, ya estaban los ánimos muy intensos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que le debe haber sucedido a todo el mundo, porque claro, no solo el ser humano, sino también los animales. Todos en cautiverio nos ponemos locos. O sea, ustedes saben que la famosa ballena asesina, las orcas, jamás en la historia se ha documentado un caso donde haya matado a alguien en libertad. Todos los casos son cuando están en cautiverio, porque los seres vivos no estamos en situación de cautiverio. No deberíamos estar. El tema es que estuvimos, y entonces, pues, ahí estaba Orlando Manrique, mi compañero, y entonces estábamos, pero estábamos de pésimo humor los dos. Quizá él un poco más. Pero el tema es que, pues, ya estamos muy tensos, muy tensos. Y entonces yo le dije, voy a empezar a trasladar nuestras discusiones al terreno de la ficción, de la historia, para que los personajes sean los que discutan y nosotros no. Y entonces empezamos, o sea, que realmente los personajes de muchas maneras están inspirados en mí y en él. Son como versiones caricaturizadas de mí y de él, llevadas a un tono fársico, etcétera. Entonces, de ahí surgió. O sea, en la primera de las versiones fue mucho estar pensando cómo, pues eso, cómo trasladamos. Y ya en la segunda temporada, de alguna forma, la personalidad de los personajes ya estaba más alianzada. Se entiende que uno de los personajes había tenido un viaje en el tiempo y entre dimensiones, y que otro de los personajes se había quedado y había vivido 10 años más con todos los cambios que 10 años hacen la personalidad de una persona. Entonces, eso, o sea, si tú me preguntas dónde viene la inspiración, pues de nosotros mismos, de nuestra situación miserable, de incertidumbre, de dolor, de pensar qué diablos va a pasar ahora. Y bueno, eso, tratar de trasladarlo. Y a mí me gustaría que habláramos también de este tour de 25 años de películas. Llevas 25 años creando cine, tus primeros 25 años. Y con este corto vienes a dar como, pues, la cereza del pastel a estos 25 años, ¿es así? Es correcto. Pues, ¿cómo han sido estos 25 años? ¿Y por qué haces como un cierre de estos 25 años? ¿Qué te lleva a hacer el cierre a 25 años? Pues, primero habría que poner en contexto un poco al público, decir, yo soy originalmente actor, es lo que siempre he sido, pero la vida me llevó a dirigir películas. Entonces, soy director de cine que actúa y que ahora estoy actuando más en mis proyectos y que seguiré haciéndolo. Pero empecé desde muy chico. Mi intención era hacer mis películas porque yo pensaba, tal vez nadie va a venir de un estudio de cine a contratarme, pero mi papá tiene una cámara. Entonces, no sé cuál sea la diferencia, yo voy a hacer mis películas. Y así empecé a los 12 años, en 1995. Y en diciembre pasado justo se cumplieron 25 años del estreno de la primera película. Así que fue en la Navidad de 1995. Entonces, yo no me acordaba de la fecha y todo, pero cuando llegué a esta conclusión, llevaba un tiempo haciéndole a un amigo una especie de recorrido guiado a través de mi trabajo, porque él vio El Fantasma de la Lavadora, no había visto nada más mío. Y me dijo, oye, me gusta tu trabajo, ¿qué más puedo ver? Y le pregunté, ¿tú viste Cuatro Lunas? Es una película que yo hice muy conocida. Y me dijo, no la he visto. Y le dije, ok, entonces no la veas. Antes de eso, si tú quieres realmente conocer mi trabajo, permítame que te guíe, como quien te guía en un museo y te va diciendo, mira esta pintura, no sé qué, y tal, 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 yo te voy a llevar por mis películas. Y no creas que te voy a llevar en un plan, te voy a impresionar, te voy a tratar de apantallar, vas en un plan muy honesto, de corazón abierto, diciéndote, mira, en esta película yo siento que me equivoqué en esto, siento que tal vez de haber tomado esta otra decisión hubiera logrado mejores resultados. Y entonces fue más o menos así como se fue dando, ¿no? Yo creo que ahora me siento muy contento de poder mirar atrás y decir, han pasado 25 años en los cuales he hecho algo así como 23 películas, algunas buenas, algunas no tanto, algunas muy conocidas, algunas nada conocidas. La cuestión es, este pretexto de aniversario me permitió a mí compartir con el público cada martes a las 9 de la noche una película diferente. En algunos casos las personas me conocían dos, tres, cuatro cortometrajes, pero no se imaginaban que si yo abría el baúl, iban a aparecer tantas y que iban a ser, digamos, tan consistentes en términos de rigor, en términos de mi interés narrativo, en términos... Entonces pasaron 24 semanas y yo dije, bueno, ¿cómo cierro el tour? ¿Puedo cerrar con el fantasma de la lavadora, que es lo último que había hecho antes? Pero yo dije, no, no, porque el fantasma de la lavadora ya es algo que se vio y a mí me gusta mucho hacer cosas que sorprendan, hacer cosas que sean no lo mínimo indispensable para cumplir, sino más, que tenga un plus. Me gusta mucho esta sensación de crear algo, ponérselo al público y que lo sorprenda. Entonces decidí meterme una madriza fuerte para poder terminar a tiempo el cortometraje y finalmente, bueno, lo logramos y llegamos a tiempo. Y este cortometraje, el fantasma de la licuadora, a mí me parece que resume todo lo que yo siempre fui y siempre quise ser. El niño que actúa a dos personajes, que dirige su propia película con sus amigos, que se ponen máscaras de luchadores, pelucas, brillos, que hay fantasmas, que hay... Entonces yo me acuerdo que hubo una tarde que estábamos grabando el fantasma de la licuadora y dije, o sea, somos niños haciendo un juego, haciendo esta locura de un fantasma y de una mujer que invita a hacer meditaciones y toda una locura. Y yo dije, qué belleza que el tiempo pase y nos hacemos más grandes, pero que al mismo tiempo nuestro niño interior no envejece. Así que yo dije, este es el cierre ideal para el tour. No será la película más intelectual, más extraña, es una rareza muy bonita y es lo que es y es lo que tiene que ser. Bueno, yo nos mando un saludo, que dice, estoy de acuerdo con Sergio. Un amigo me dijo por WhatsApp que quería un cinturón de balas. Pasaron unos días para que en Instagram me apareciera una foto de ese tipo de cinturón. Obviamente, pues sí, se refiere a esto de que estamos como ya muy controlados por las redes sociales. Totalmente. Totalmente. Y esto, ¿Kaili, quieres preguntar algo? Creo que Kaili no puede... Bueno, mientras tanto, Sergio... Sergio, ¿cómo fue la inclusión de Elena Puig en esta historia? Porque nos contaba algo muy gracioso la vez pasada. Que ayer la invitaron como la décima mujer a un evento en el Feratum a conducirlo. Pues llegó todo para hacer las grabaciones y de repente le preguntaron... Ya cuando se cambió para recibir su premio como mejor actriz y le preguntaron, Oye, Elena, ¿tú eres la décima mujer? Y que ella dijo, sí, ¿por qué? ¿Qué no sabía? No, por eso me invitaron. Dijeron, no, es que tu personaje es muy gracioso, es muy llamativo en las redes sociales, pero no sabíamos que tú eras la décima mujer. Entonces dice Elena que fue una gran sorpresa porque la décima mujer entregó el premio a Elena Puig. Entonces, después de ver con toda esa historia, ¿cómo fue tu inclusión? ¿Cómo fue que llegaron a que ella apareciera como la décima mujer en este corto? Bueno, lo primero que hay que saber es Elena y yo nos conocemos hace cinco años. Yo la conocí primero en un casting y luego tomó un taller conmigo, fue mi alumna y en ese mismo taller fue mi actriz en un ejercicio que hicimos. Y ella es absolutamente impresionante. Es una actriz poderosísima, es una actriz muy talentosa, es una mujer muy hermosa también, no solamente por fuera, lo cual es evidente, sino también su espíritu, las causas que defiende, cómo se conduce. En realidad yo pienso que ella y yo somos muy parecidos de muchas maneras. Yo siento que somos como hermanitos cósmicos que en algún momento nos arrancaron y nos separaron al nacer. Somos hermanitos de otro planeta, esa chava y yo. Y nos hemos entendido muy bien porque cuando empezamos a crear cosas juntos, el guión del Fantasma de la Licuadora en realidad es coescrito con ella y con Orlando Manrique, también el otro protagonista. Pero es que ella de pronto saca unas ideas y es brillante y es genial. Y este personaje que ella se construyó de décima mujer, en realidad era como un personaje secreto, ¿no? Bueno, siempre fue, siempre supimos que era ella. Pero quiero decir, era una personalidad que ella llevó tan lejos que de pronto se constituyó, se fue constituyendo una nueva entidad. Entonces, de pronto uno necesita a Elena Puch para las películas, pero a veces uno más bien necesita a décima mujer. Por ejemplo, en la primera, es un dato bien curioso del Fantasma de la Lavadora, es que hay una escena en el episodio 4 donde se revela todo el misterio de por qué hay un fantasma en la lavadora y se cuenta todo como con sombras, con siluetas y las voces de los papás de los personajes. Elena hace la voz de la mamá del Fantasma de la Lavadora y el papá, la voz la hace César Ramos, que es uno de los protagonistas de Cuatro Lunas, un muy querido amigo mío. Y él también es el único otro actor que aparece en el Fantasma de la Licuadora. Entonces, de alguna forma, los dos papás del Fantasma de la Lavadora aparecen ya en persona en el Fantasma de la Licuadora. Pero la cuestión con décima mujer fue que, en realidad, claro, con Elena se puede crear cualquier personaje porque es una actriz de un rango amplísimo, pero el hecho de que fuera décima mujer le da al personaje una propia carrera. O sea, casi pareciera que en el futuro cercano va a haber un currículum para décima mujer y un currículum para Elena. Porque, por ejemplo, ahora Elena está filmando un cortometraje del que yo no sé si puedo decir nada, pero está haciendo un cortometraje donde justamente la invitan para que haga décima mujer. Entonces, yo pienso que tendrá que aprender a vivir con este alter ego, con esta otra personalidad que a veces será más socorrida quizá que ella misma. En todos los casos, yo espero que ella lo esté disfrutando muchísimo y yo espero que ella y yo sigamos fumando magia y haciendo cosas bonitas, por supuesto. Kaylee, ¿ahora sí quieres preguntar algo? Sí, ya lo logré. No sé qué onda con internet, pero bueno. Bueno, justo pensaba ahorita un poco en lo que comentaba Sergio sobre esta parte como juguetona del... Bueno, que quizá no siempre se da en el cine, ¿no? En este, a veces, como muchas veces en esta... Ganas de querer hacer como un tema, un contenido muy intelectual en las películas, se deja de lado que yo creo que es lo más rico del cine, o la creación del cine en específico, bueno, en todas las artes, pero en el cine, como esta creatividad muy infantil, ¿no? Y se me hace bien padre como lo comentas, que estuvo muy presente en estas últimas series, que fue el cierre de este recorrido de 25... de estos 25 años en el cine. Y bueno, o sea, igual lo sacó un comentario, un poco a lo que decías. Y bueno, mi pregunta va en torno como a lo que viene específicamente en esta nueva película, ¿no? Bueno, este, mundos cósmicos, que nos platiques un poco qué onda con esto. Mundos cósmicos es una película muy mágica, muy especial y muy peculiar por la forma como se hizo. Pero bueno, para resumirlo, Mundos cósmicos es una película que está ya terminada. Estamos ahora justo en pláticas ya con agentes y con distribuidores para encontrar cuál va a ser su ruta y su camino natural. Es una película que plantea a Memo y a Valeria. Son novios, llevan una relación de tres años, pero las cosas ya no andan del todo bien. Y bueno, resulta que él en realidad está por cumplir 30 años. Y su anhelo para su cumpleaños, su manera de festejarlo es hacer un trip psicodélico utilizando LSD en el parque, que es lo más parecido a la naturaleza que él logra conseguir, porque ha leído que la naturaleza es lo ideal. Total, se va al parque con la novia que no quiere, que está muy pesada, que ya no tiene buena actitud. Pero total, los dos toman LSD con la esperanza de que esto de alguna forma les dé las respuestas de qué es lo que tienen que hacer. Pero entonces básicamente la película empieza con ellos llegando una noche en el parque para recibir el cumpleaños 30 de él. Y la película termina con ellos yéndose al parque al día siguiente por la mañana. Y a lo largo de toda la noche es que nosotros vamos una conociendo a los personajes, descubriendo dónde vienen, qué ha pasado con ellos, etcétera. Y también, bueno, descubrimos si realmente logran entrar al wave psicodélico o si no. Bueno, no les diré más, pero esa es una película que estamos muy emocionados de estrenar. La protagonista Jorge Luis Moreno y Elizabeth Valdés. Y actúa también la primerísima actriz Diana Bracho, que fue un honor trabajar con ella. Están también varios actores que me apoyaron en Cuatro Lunas, como Mónica Dion, gran actriz, Alonso Echanove, a quien adoro. César Ramos también nuevamente, del Fantasma de la Licuadora también. Y también están actuaciones especiales de Antonio Velázquez, que es el español de Cuatro Lunas, un actor muy, muy talentoso. Y también de Alejandro de la Madrid. María Fernanda, ¿algo más si quieres preguntar? Pues no, pero sí dos cosas que no quiero dejar de lado. ¿El perrito que sale es tuyo? ¿Es su mascota? Sí, Mr. Chu. A ver si viene. ¿Chudi quién sabe? Se ha agotado con una bolsa más cubana. Fotografía muy bien. Ah, mira, mira. No sé si es donde podemos leer. A ver. Infalible. ¿Qué? Si le hablo solo no viene, pero si le hablo... Sí, se vaya a superagosto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Mr. Chu Dickinson. Mr. Chu Dickinson. O sea, se llama Chu, se apellida Dickinson y es un señor, así que es Mr. Chu Dickinson. ¿Verdad, Chu Dickinson? Se me va a dar el nombre. La pandemia. La pandemia, este perrillo, este perrillo igual ha salido a pasear toda la pandemia. Es un divino y además es rescatado de la calle. En realidad es un callejero. Es una belleza. Ay, qué bueno. Sí, se ve súper bonito en el corto. Me llamó mucho la atención. Ahora está pelón, ahora está pelón, porque en el corto sale ochentero, está ochentero en el corto, pero ahorita ya sale apocalíptico. Sale apocalíptico, porque pues ahí todos salimos. Exacto. Quisiera que nos dijeras exacto dónde te podemos ver, tanto el de la lavadora como el de la licuadora. Pasan tu canal de YouTube y todas las redes sociales. Por supuesto, por supuesto, lo primero que quiero decirle al público que nos ve es que a mí me gusta mucho la interacción. Si ven, si están viendo esta charla y les gustaría ahondar, comunicarse conmigo, decídeme, expresarse, que sepan que yo siempre leo, a veces me tardo un poquito en contestar, pero siempre respondo. Estoy en Instagram como arroba elbuenpanda guión bajo. En Twitter estoy como elbuenpanda. En Facebook estoy como Sergio Tobar Velarde, mi nombre, tal cual lo ven. Y en YouTube, esto es lo más importante, estoy como Sergio Tobar Velarde. De hecho, ustedes entran a youtube.com diagonal Sergio Tobar Velarde y ahí van a ver mis videos y básicamente van a encontrar prácticamente todas las películas que he estado mostrando durante el tour. Hay muchas películas muy interesantes, desde las que hice cuando era chiquito, ahí están en mi canal de YouTube. Está Eden, que es probablemente mi película más premiada. Está para Cuatro Lunas, cuando lanzamos Cuatro Lunas hicimos el lanzamiento de una canción que se llama Mientras tú duermes, que en realidad ya formaba parte del soundtrack original de la película, pero hicimos una nueva versión en vivo. La locura, suena muy bien. Entonces, de verdad, a una persona que escuche esta conversación que le parezca que quizá lo que yo estoy diciendo tiene algo que le interese, pues entonces conozcanme más, descubran un poquito lo que he hecho y probablemente encuentren una que otra cosa que también les parezca interesante y yo estaré muy feliz de leer la retroalimentación, de ponerme en contacto, de responder, de crear un diálogo. Finalmente, las películas de lo que se trata es eso, es como cuando yo te invito a un café y te digo, siéntate y empezamos a tener un diálogo. O sea, lo interesante no es tanto que yo llegue y explote y diga cosas, lo interesante es ver de qué manera tú recibes esa comunicación y de qué manera el ciclo de la comunicación se cierra con una retroalimentación del público. Entonces, esto es muy importante para mí, estoy a sus órdenes a su disposición siempre. Y bueno, te manda saludos, Stephanie Torres, Noemite Jocarrillo, ¿quién más? Alejandra Mendieta, que les gusta mucho tu trabajo y lo han visto en YouTube. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros estos minutos, te agradecemos y pues seguiremos viendo tu trabajo que la verdad es muy interesante. Muchas gracias, gracias de verdad por haber visto El Fantasma de la Licuadora, gracias por preparar las preguntas ya conociendo la película. Me hace sentir muy bien esto, me hace sentir como estoy comunicándome con personas que están prestando atención. Es que en este mundo donde todo lo vemos pasar en una pantalla tan rápido, donde todo se pasa así, ya nadie escucha. Todos oímos, pero nadie escucha. Entonces, yo les agradezco a ustedes que hayan escuchado lo que yo tenía que decir y que hayan prestado atención. Le mando un saludo muy fuerte a todo el auditorio y a todas las personas que me mandaron saludos. Ahora, ahora les mando muchos abrazos, muchos apapachos y que no sea nuestra última vez que nos volvamos a encontrar.